No tenga ninguna duda que la persona que va a defender los intereses de los argentinos, los intereses del trabajador, los intereses de la clase media, de los pequeños y medianos comerciantes, de las pymes, de las industrias, la industria nacional, va a ser Daniel Scioli, porque es un hombre que proviene de ahí, que sabe muy bien de qué se trata, y sabe que defendiendo la industria nacional estamos defendiendo el trabajo de todos y cada uno de los argentinos. Por eso, para que este plan que ha sido pergeñado fuera de nuestro país y que tiene como únicos ganadores los grupos de poder que decíamos recién, los que acumularon importante cantidad de dólares y están esperando que se evalúe para hacer muchas ganancias en pocos días, los que están esperando cobrar junto con los fondos buitres, porque así se ha comprometido Macri, quien puede parar todo eso es Daniel Scioli. Votar a conciencia significa votar a Daniel Scioli, que es la única persona que puede defender los intereses de los trabajadores, que puede defender los intereses de los argentinos. Y eso es el mensaje que ha enviado el Papa Francisco, eso significa votar a conciencia.